Gran Corrujas y los forjadores de la cumbia sureña Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si te gusto, dímelo, si me adoras, dímelo Si te gusto, dímelo, si me adoras, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Me desprecias, dímelo, no me quieres, dímelo Me aborreces, dímelo, no te gusto, dímelo Música Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si te gusto, dímelo, si me adoras, dímelo Si te gusto, dímelo, si me adoras, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Me desprecias, dímelo, no me quieres, dímelo Me aborreces, dímelo, no te gustó, dímelo Sociedad Para ti Sociedad Na, 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 na Ay, ay, ay Ay, ay, ay